Ministro, ¿qué medida va a tomar el Gobierno para solucionar el colapso del sistema de asilo y refugio debido a la falta de personal y de medios materiales? Muchas gracias. Señor ministro, adelante. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría. Yo creo que también se va a enterar el señor Rojas de las medidas no que vamos a adoptar, sino las medidas que hemos adoptado. En primer lugar, ya en mi primera comparecencia del 4 de julio ante esta Cámara, ante el Congreso de la Comisión de Interior, hice referencia a cómo la oficina de asilo se había dejado en el olvido. Cómo tenía el personal o el personal propio de 1992 cuando se recibían unas peticiones no más de mil expedientes al año. Cómo se había multiplicado por 12 los expedientes en los últimos tres años, habiendo pasado en el 2017 a más de 32.000 expedientes que habían hecho ustedes nada. Nosotros, desde que hemos llegado al Gobierno, y ya se lo refiero, tenemos una oferta extraordinaria pública de 231 funcionarios que se van a incorporar. Mientras, es cierto, como usted dice, pero de una forma falsa, perdone que le diga al señor Rojas, que han tenido que salir 75 personas contratadas, pero era un contrato para un proyecto concreto, con lo cual no podían continuar. Pero nosotros, previamente, ya tenemos más personas, 97, que se han permitido que sean nuevos interinos hasta que se cubran las plazas por funcionario. Y, en ese sentido, ya están formados. Tenemos 97. También estamos ya, por el trámite de urgencia, en los medios materiales, en ese sentido, también trabajando en una nueva aplicación informática que pueda, por así decirlo, aguantar la entidad del trabajo que se desarrolla y que estará lista para finales del año que viene. Pero, mientras tanto, se está trabajando en ese sentido. También con procedimientos concretos de urgencia en materia de las peticiones en el aeropuerto de Barajas y del Prat. Y, finalmente, y aunque consuma mi tiempo, pero creo que merece la pena, cooperando y colaborando con todas las asociaciones y organizaciones expertas y especialistas, con ACNUR, con la CEAR, con Amnistía Internacional. Puede preguntarle a ellas y cómo les pondrán cómo la Oficina de Política Interior, la Subdirección de Asilo y Refugio de este Ministerio del Interior está trabajando de forma seria por la protección internacional y por dar una salida coherente y, en materia de derechos humanos, digna. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Franco, adelante. SEÑORA FRANCÓN. Le agradezco su respuesta, señor ministro. Pero la verdad es que, conociendo la situación de bloqueo en la que se encuentra ahora mismo la Oficina de Asilo y Refugio, con más de 40.000 solicitudes de asilo sin resolver, pues, bueno, la verdad es que creemos que, bueno, que en su respuesta queda que no están haciendo todo lo que se podría hacer. En 2015 se aprobó la creación de 94 plazas con carácter temporal, como bien ha dicho, para dar respuesta a la elevada carga de trabajo de la Oficina de Asilo y Refugio, debido a la situación de emergencia humanitaria que se creó a través de la crisis de Siria, de la guerra de Siria. El Partido Popular, en aquel momento, sabía que esa necesidad no era una necesidad temporal, sino que, de lo contrario, era estructural. Y, pasados tres años, sabían que los interinos cesarían y que, por tanto, el sistema de asilo quedaría en grave situación de colapso como tenemos en estos momentos. La decisión del actual Gobierno de convertir esas plazas en fija y de ampliarlas hasta 231 nos parece una buena decisión a medio y largo plazo, pero la verdad es que, a corto plazo, el sistema de asilo sigue en situación de bloqueo. Y, ministro, están tardando más de un año, en muchas ocasiones, en dar la cita para el asilo y hasta dos años para resolverla. Y, hasta hace poco, podíamos ver colas por la noche en la oficina de Aluche para poder pedir la cita. Yo le quería preguntar por qué no pusieron freno en su momento aprobando un real decreto ley para que esos interinos pudiesen estar durante doce meses más. ¿Y por qué no convocan ya esas 231 plazas, dejando a los funcionarios interinos que han cesado que puedan seguir en sus puestos de trabajo para poder dar salida a toda esa cantidad de solicitudes de asilo que están ahora mismo paralizadas? Y, en tercer lugar, le quería proponer, además de crear esas 231 plazas ya, habilítenlas en estos momentos. Pueden hacerlo, la función pública les ha dado la orden de que puedan hacerlo y lo pueden hacer. Es una... Es una... Es una...